En este video estaremos viendo el GPT Consensus. Consensus IA es una empresa emergente que utiliza inteligencia artificial para facilitar el acceso y la comprensión de la investigación académica y científica. Su principal producto es una herramienta que permite a los usuarios realizar búsquedas de literatura científica y obtener respuestas directas y resumidas a sus consultas, en lugar de simplemente proporcionar una lista de artículos relevantes. Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. El sitio de Consensus se nos presenta en inglés, pero utilizando el traductor de Google podemos convertirlo rápidamente en español. Consensus es un GPT, es decir, es un chat de inteligencia artificial. Es una herramienta paga, pero nos permite una prueba gratis que nos facilita hacer alguna investigación. Consensus se conecta mediante una API a una herramienta de terceros, que es una base de datos que contiene artículos, documentos, referencias de investigaciones científicas, etc. Permite búsquedas inteligentes. A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, Consensus utiliza modelos avanzados de procesamiento del lenguaje natural. Para comprender y analizar el contenido de los artículos científicos, proporcionando respuestas claras y directas a las preguntas de los usuarios. Hace resúmenes automáticos, destacando los puntos más relevantes y ayudando a los usuarios a comprender rápidamente los hallazgos más importantes. Tiene acceso a información verificada. Consensus AI se enfoca en proporcionar información basada en investigaciones revisadas por pares, asegurando que los usuarios accedan a datos fiables y validados. Tiene una interfaz intuitiva y es una herramienta que no solo es útil para los científicos y académicos, sino también para profesionales en campos como la medicina, la educación y cualquier otro sector que requiera acceso a información basada en evidencia científica. Ya que nos devuelve toda la información con las referencias de dónde las concibió. Vamos entonces en este momento a realizar una pregunta para que vean cómo funciona. En un chat normal, ¿cómo mismo funcionan los demás chats de inteligencia artificial? Vamos entonces a hacer un PROM, o sea, hacerle una pregunta a nuestro GPT que diga buscar información reciente sobre el impacto de las TIC en el ámbito educacional. Oprimimos el botón buscar y nos devuelve una pantalla muy intuitiva. Nos indica que él es un buscador académico con más de 200 millones de artículos y tiene un análisis impulsado por IA y las respuestas siempre citan la fuente. Entonces nos desvolvió el desafío tecnológico que enfrentan los profesores de educación superior, percepciones sobre las herramientas TIC. Aquí nos dice que es altamente citado lo que nos está mostrando, que tiene 79 citas en el 2020, que es un estudio observacional y devuelve un resumen de este estudio. Qué población se encuestó, el tamaño de la muestra, el método que fue una encuesta y análisis de datos y los resultados de este estudio. Así nos va enseñando las diferentes fuentes de información y nos va devolviendo un resumen del estudio. De manera muy rápida tenemos todas las citas que podemos luego estudiar, profundizar, etc. Vamos a ver que usando la opción de copiloto, que para esto nos pide que debemos iniciar sesión, vamos a decirle continuar con Google, con la cuenta de asesoría educacional, y aquí nos va mostrando poco a poco una serie de stickers que nos indican cómo podemos utilizar esta herramienta. Vamos a dar cerrar porque la vamos a explicar. Le decimos copiloto y nos hace un resumen. Vamos a cerrar un poquito el menú para que se vea mejor. Nos hace un resumen del resultado de todas esas referencias que nos mostró al principio, que son nueve artículos analizados. Claro, esto es un resumen que no creo que debemos usarlo tal cual. Sencillamente nos da una idea y debemos profundizar para hacer un estudio, para hacer una investigación más profunda, etc. Pero sí tenemos la base para iniciar nuestro proyecto. Viene siendo como el anteproyecto o el perfil del estudio que vamos a realizar. Aquí al final nos devuelve las referencias que fueron utilizadas. Y más abajo nos da cada uno de los estudios independientemente. Aquí en el resumen que nos hace, estos numeritos que están aquí, hacen referencia a los diferentes artículos que está utilizando para hacer su resumen. Si damos clic, nos lleva al artículo como tal o al resumen del estudio. Ahora, si estamos usando el plan gratuito, que es un plan de prueba, nos da una cantidad de créditos. O sea, nos da 20 créditos para utilizar la guía. Podemos hacer 20 preguntas de manera gratuita. Ya en el plan premium, sí nos permite acceder a estos artículos completamente, toda la información que tienen y nos hace un resumen más amplio. Aunque siempre tenemos que tener en cuenta que es un resumen que nosotros luego debemos mejorar, ampliar, etc. Aquí nosotros lo podemos compartir, nuestra información la podemos compartir en Twitter o copiar el enlace de esta página para compartirla en nuestras redes sociales, etc. También tiene una opción que permite exportar. Vamos a escoger el formato CSV y aquí buscamos. Al ser formato CSV, lo podemos abrir en Excel y lo podemos ver en formato de tabla. Todas las características de los artículos que han sido encontrados, que nos sirven para nuestra investigación. Y aquí tenemos el sitio, o sea, el link de todos estos artículos para poder estudiarlos, descargarlos, referenciarlos, etc. Creemos que es una herramienta, claro, la versión vaga es la que tiene todas las características completas, ¿no? Pero creemos que es una herramienta muy confiable. Podemos encontrar toda nuestra información porque todas las respuestas vienen con referencias y son artículos que han sido revisados por pares, etc. que están publicados en revistas científicas. Creemos que es una herramienta muy útil para los investigadores y estudiantes porque ahorra tiempo al proporcionar respuestas rápidas y precisas a las consultas de los usuarios. Facilita el acceso a la investigación científica a una audiencia más amplia, no limitada solo a especialistas. Y ayuda a los profesionales a tomar decisiones informadas basadas en la evidencia científica más reciente. En la pantalla y en la descripción del video les dejamos el link del sitio de Consensus para que puedan probar este GPT. Esperamos haya sido útil nuestro video. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.